Hoy es el día de marcar objetivos e intenciones Sin desistir, dar por vivir, un sueño libre sin temores Sigue fuerte, 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 nadie te va a parar Sigue dando lo que tienes, corre hasta el final Ronte la adversidad, con un grito en silencio Tú tienes la verdad, no malgastes tu tiempo Sube la intensidad, casi ya lo tienes Tú subes a la luna, la luna, sin detenerte Tú subes a la luna Súbete a la luna Si caes en la tempestad, recuerda el viento soplará las dudas La adrenalina sentirás a cada paso hacia la cumbre Sigue fuerte, 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 nadie te va a parar Sigue dando lo que tienes, tú corre hasta el final Ronte la adversidad, con un grito en silencio Tú tienes la verdad, no malgastes tu tiempo Sube la intensidad, casi ya lo tienes Tú subes a la luna, la luna, sin detenerte Y por fin podrás sentir lo que es volar Y creer lo que has sido capaz Solo tú tuviste fe en la oscuridad Solo tú, nadie más Por ti debes luchar Súbete, súbete a la luna Ronte la adversidad, con un grito en silencio Tú tienes la verdad, no malgastes tu tiempo Sube la intensidad, casi ya lo tienes Tú subes a la luna, la luna, sin detenerte Ronte la adversidad, con un grito en silencio Tú tienes la verdad, no malgastes tu tiempo Sube la intensidad, casi ya lo tienes Tú subes a la luna, la luna, sin detenerte Tú subes a la luna, tú subes a la luna Súbete a la luna